¿Qué es el chavismo? Una horda de patas en el suelo, una turba de resentidos, la peste del siglo XXI. Así llaman al chavismo sus más furibundos detractores y enemigos. ¡Maldito chavista! ¡Maldito! ¡Hijo de puta! El chavismo es como un cáncer, es como una metástasis. ¡Maldita revolución! ¡Maldito sea el chavismo, pana! Durante más de dos décadas, el chavismo ha sido menospreciado, criminalizado, segregado, perseguido, hostigado y hasta ridiculizado con el firme propósito de procurar su desaparición, no solo como fuerza política, sino también como factor de cohesión, identidad y proyecto histórico. Pero pese al profundo odio de clase al que ha sido objeto, el movimiento popular, que luego se autodenominó chavismo, ha logrado aglutinar todo un abanico de luchas que pudieron ver reflejadas sus demandas en un gran movimiento cívico y militar, bajo la dirección de Hugo Chávez, quien dotó del liderazgo, programa y proyección histórica a este movimiento que se niega a desaparecer. Sin embargo, alrededor de este movimiento amplio y diverso se generó un sinnúmero de interrogantes que aún mantienen encendido el debate. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se originó el chavismo? Para muchos y muchos nació con el histórico Por ahora. Para otros, arrancó con el triunfo del presidente Hugo Chávez en el 98. Hay quienes afirman que es anterior al propio Chávez y que se remonta a los tiempos del Caracazo. Lo cierto es que el hervidero social en que se encontraba Venezuela desde finales de los 80 fue un caldo de cultivo propicio para su nacimiento, que se forjaba el calor de la lucha popular frente a la arremetida neoliberal que ponía al pueblo a pagar la crisis provocada por las élites. El chavismo es, por lo tanto, hijo de la protesta social, de la rebelión militar, del desacuerdo y la confrontación. El chavismo surgió como respuesta a la opresión, al empobrecimiento, la marginación y la invisibilización del pueblo. El chavismo nació así como antítesis. Sin embargo, en la medida que el chavismo se configuraba como una verdadera opción de poder, otros factores rezagados de la vida política nacional, corrientes socialdemócratas y muchos viejos renegados de los partidos tradicionales terminaron resguardándose en el gran aluvión chavista para garantizar su sobrevivencia política en medio de la bancarrota del punto fijismo. Carlos Marx lo dice, todo lo nuevo nace contaminado de lo viejo. Ahora, lo que hay es que tener claridad en esto y diseñar los anticuerpos, no se llaman las vacunas, para la lucha y eso requiere mucha claridad, conciencia y fuerza moral. ¡Principios morales! El chavismo nació así como un movimiento lleno de contradicciones dentro de sus propias filas, pero paradójicamente ha sabido avanzar a través de un ejercicio de unidad y cohesión política que le ha permitido sortear las más complejas dificultades. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. El látigo contrarrevolucionario obliga, combina, fortalece. Si no te aniquila, te fortalece. Una de dos. Pudiésemos decir que la historia del chavismo es la historia de la lucha contra las fuerzas que procuran su desaparición, tanto las tradicionales fuerzas externas, imperialistas, oligarcas y burguesas, como aquellas que desde el interior mismo de la revolución siembran desviaciones, pervierten el espíritu revolucionario, corroen los principios fundamentales y juegan a la destrucción de la revolución desde adentro. Pero el chavismo también nació como síntesis. Síntesis de las luchas que venían librando las clases proletarias, excluidas y marginadas, que encontraron en el chavismo orientación estratégica y, sobre todo, un liderazgo capaz de convertir todas sus demandas en pensamiento y acción. Hugo Chávez, con quien se entabló una alianza formidable que no excluyó tensiones y contradicciones. Víctimas hemos sido del capitalismo. Eso que tú estás explicando es la crudeza del capitalismo, cómo impacta al hombre, cómo lo explota y a sus hijos. La única forma es la liberación. Aquí estamos en una rebelión popular. Venezuela está en una rebelión popular y yo estoy al frente de la rebelión popular, campesina, obrera, en los campos y en la ciudad. Además, es síntesis de múltiples corrientes de pensamiento. En principio, para el chavismo, la revolución es una extensión de la historia de lucha por la liberación nacional, liderada por Simón Bolívar, alimentada por el pensamiento de Simón Rodríguez y continuada décadas después por Ezequiel Zamora, en lo que se constituyó como el árbol de las tres raíces. Aunque en los primeros años de gobierno, Chávez se dejó seducir por nacionalismos militaristas, capitalismos humanos y terceras vías, a fuerza de profundos conflictos, la revolución optó por el camino de la transformación socialista, alimentándose de todo un caudal de pensamiento y luchas revolucionarias de los pueblos del mundo. Así, entre acción y reflexión, la praxis talló el cuerpo de ese organismo vivo que hoy conocemos como chavismo, un organismo que en su devenir ha logrado fijar en su ADN una serie de rasgos, a fuerzas de errores y aciertos, victorias y derrotas. El 27 de febrero el pueblo parió, y parió con sangre y con dolor, como son los partos, ¿verdad? El 4 de febrero parieron los cuarteles, también con sangre y con dolor. Y luego vino el encuentro de los dos niños que nacieron. Y aquí estamos hoy, abrazados, pueblo y soldados, soldados y pueblo. La síntesis histórica de febrero, rebelde siempre, del 27 y del 4 de febrero. Y nos hemos unido para no separarnos más nunca.